Eh, un error no tiene cualquiera, a las chicas hechas se les ocurrió a la red de la red, ¿no? Y ahí se nos el libro. Bien. Voy a leer dos cositas muy breves. ¿Quieren que te tenga el tréfono de mi? No, no, prefiero que... ¿Le tengo el libro? Sí, no, 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 estoy muy regrata. Bueno, se llama seducción. Mi sombra no cabe en el vientre del mundo. Ahí se queda, inalte, como es pajar del vierno. Espesa y solemne. Tiembla y se agita. Con indiferencia. Mi sombra no reconoce otra silueta que la mía. Y las dos vamos al espacio. Intentando seducir Las mañas de la muerte. No, 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 no. Justicia. Gracias.